Lo corté. Sinceramente íbamos como en 10. Ajá. No creas. Bien. Vimos como un minuto de estar aquí. Si lo cortó de 12 ahorita. No le arrastra ya. Si como en 9 venía. Como en 9. 9 minutos creo que iban. Ya viene Jindo. Ahorita las bichas. Ya va a ver quién viene allá. Ya va a ver quién viene allá. Hola mami. Hola mami. Ya viene. Chuga. Y lipe. Por 2 minutos nos traemos ahí. ¿Qué? Hay 5 vueltas. Lindo son 10 minutos de indiferencia. Que le van a llevar. ¿Qué le falta? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ay que me doblé la pata. Pero yo digo que solo es doblón. Ya mañana voy a estar así. ¿Qué es? Mire ve. Sabe lo que estoy haciendo. ¿Cuál es la solución? No. No. Diga la verdad. Umpey. La solución es. ¿Quién dijo? Volar problemas de la ratita. Yo voy a ver el video. ¿Quién dijo motosierro? No, y yo. Y lo dijo fíjate. Te lo dije. Ajá, así dijo Don Pei Con un corvo quiere No, yo digo con la motosierra Mira Don Pei, tiene a la sarca A la Jenny, a la norma No, pero la Jenny no es doblón No, pero Don Pei Soluciona todos los problemas Imagínate, la Heidi de los pulmones Mira, a la Heidi no sé que le va a hacer usted Porque esta bicha bola un pulmón tiene Por eso no corre mucho No, pues yo creo que le vamos a poner una vejiga Un globo así Sí, Heidi, tenés que acostumbrarte Porque el día de la carrera ¿Cómo vas a hacer? Madre, sabía que se le iba a acabar la vida a ella Y ya no andas El lunes fue a la casa Y pudo pasar comprando una farmacia Es que tenía bastante Es que eso le iba a decir Es que mucho es malo Después ella va a depender solo Mira a ver Pero mira a ver Heidi Heidi, a vos te lo recomendó el doctor eso No te dio cuánto esprayazo al día ¿Y ya se dio como seis? ¡Huela! No le da vergüenza Ay no, Camila Es verdad que a la Jenny le cayó con el ataque Sí, que viera que feo Julio sabe, Julio ¿Cómo fue eso, Julio? Dicen que iba corriendo ¿Qué Wendy sabe? Yo sé Mentira, mentira No, que cuente de alguien que vio Iba con todo La Jenny Así que forzándose Y de repente dijo En la recta esta Dijo Hay una pista de avión Entonces dije que se fue así ¿Ve? ¿Qué? Así para atrás O sea, es un avión De esos que caen para atrás Pero hacerle como fue Es que cayó así Un minuto, un minuto de silencio Por favor ¿Por qué? Que yo sepa cuando no se desmayó Cabe para adelante No para atrás Para atrás cayó pues No, para adelante Es que esto no venía ahí Si hasta aquí llegó No, no soy chambrosa Yo vi Mire, Julio sabe Y yo le digo Vamos Jenny, metele, metele Venía ahí De presto como que se le fue la luz De un solo Pero venía Pegó el paso y se fue De un solo Venía adelante de ella ¿Qué es eso? Yo decía Vamos Pero bien raro Se vio No, no pegó Pero no pegó No, no pegó Al lado Vete vuelta Jenny Al lado Vete vuelta Jenny Y cayó atrás Sí, porque la terra No la traía llena de piernas Es que donde pegó el paso Pues sí Pero bien raro Y miren nada De cansada estaba Cuando estaba en el suelo Había orinar Yo también Yo también Yo también Yo también Yo también Por las colmenas Y me dobló el pie así Ay, soy de la sarca Dije yo A mí A mí A mí Me dobló también No, es que me choyé En la bajada de aquí De la presa No, dicen que fue doblón Y te caí A mí también Me dobló Ahí Ahí está una cámara Ahí se cayó Ahí está la cámara Lo vemos Ahí está la cámara En la caída Obviamente Tiene que estar La caída De la caída De la cámara Que está ahí De la sarca Yo vi que la ponen La Jenny De la de la torre De la Jenny Mire, ve Cama A la que vi Allá que cruzó Y que le pasó A la que hice Allá se cruzó Enfrento Vaya Él le dijo Que se cruzara No, le he dicho No, le he dicho Espéreme Cállense Metida Como te dije Metida Vaya Iba la que ella va Y hoy iba No me acuerdo Con quién Atrás Y le dije Creo que a esta bicha Le dije Mira la que hice Como viene caminando Ya O ella Después di la vuelta Yo voy allá Por donde están Las casas construyendo Y después volteo A ver así Para atrás Y veo a la Andrea Y a la Angie Caminando Entonces le digo Mira, ahí estás empezando Sí, de ya Vuela Mira, estas dos bichas Empezando Y ya van caminando Y de repente La Casey De repente La Casey Iba ahí Por donde están Los cabros Y entonces Y le digo Ay, mira la Casey Y de repente Veo que se cruza Toda la casa Yo vi eso Y me dice Cama Cama Si querés hablar conmigo Alcanzame Le dije Yo empecé a correr Y ahí caminando No, venía corriendo Un ratito Cama, cama, cama Y como no me alcanzó Vamos a ver Que se hizo Ahí caminando Yo cuando la alcancé Sí, joven Pero no ha venido Por la Casey Yo creo que ya no No, no Se quedaron No, será Ya pasó como 20 minutos Después que llegamos A lo primero La Angie Sí, sí, no ha venido Ya están descansando Ya en la piscina Creo que no están esperando Ya para trabajar Bueno, entonces La última Déjame, porque Si no la damos ya No terminamos Aquí estamos los guerreros Va Jennifer Aquí estamos los guerreros Va Jennifer Ahí van los guerreros Como, como, mire Como se ve la diferencia Cuando hay cámara Y cuando no hay cámara Hasta la boca Porque ahorita ya Cuando hay cámara Todos dan las cinco vueltas No sé cómo Caminando Ajá Ahí, sí Cuántas han caído Cuántas bajas Cuántas bajas Cuántas bajas Cuántas han caído No he dicho yo Por huevoneada De nada He dicho caído El mero día Quiero ver yo Ese día Me va a dar lástima Pues sí Tienes que caerte De verdad Mira Ajá No va a haber ninguna diferencia La Casey te dejó su vida Kevin tiene un punto bien interesante Aterna Ajá Mire Kevin tiene un punto bien interesante Y no es que sea machista El hombre y nada Ni que le guste pelear con las mujeres Ajá Es vergonzoso Que llegue la vez Y la norma primero Y que se quede En eso sí En eso sí En eso sí En eso sí Eso sí tiene razón En eso sí Y que lleguen las mujeres primero Pero sapo y vamos juntos Lo que pasa es que yo creo que Que llegue el viejito de pey Antes que los bichos Yo creo que Yo no me comparo Yo no los comparo Porque yo estoy bicho todavía Pero es vergonzoso Pero es vergonzoso Que los viejitos Lleguen primero Que ustedes Cama Lo que yo iba a decir Sapo ¿Qué está pasando? Chuga Chuga Es vergonzoso Que los bichos se levanten Más madrugada Porque mire Le ganaste a Memo Cama En los primeros lugares De las bichas Son ellas Y ellos O sea no se ponen Como al nivel De las bichas Porque como que Los separan Pero en Este En vez de En vez de decir La bicha Me voy a poner Al ritmo de la norma A la vez Y le voy a ganar Ajá ¿Y ese niño ¿Qué le pasa? Dolorido Ah Ahorita Si la cámara Ya se me hagan Sí La bicha La bicha La bicha La bicha La bicha La bicha Temprano le dije Solo porque no está Tu marido Le dije yo No te ha acabado No porque fuera el primero En estarte acabando Ay ahora ando mal Le di la cámara Ahorita Para que la vea Y así andaba Chuga No muevo la cámara Yo le dije Yo le dije Que ando mal Tome pues Tome ¿Qué pasa ahí Don Pei Aconsejemelo Don Pei Yo que voy a andar Aconsejando esta alma Aconsejalo Choco Mire De verdad De verdad Da vergüenza Da vergüenza Escuche Da vergüenza Que un niño De estos Con la mitad De mi edad La mitad De mi edad Y se ande quejando Tanto Ay No hay mucho De Dios Pero me huele Cuando yo jugaba Pero mirá Si no sigo firme Y vos Si no sigo firme Yo estoy quejando Que yo Que vergüenza Que vergüenza Chuga Si usted no está listo Para esta competición De hombres Que pague Tranquilo Si usted no está listo Para esta competición De hombres Incluyendo a la Norma A la Bess Y a la Camila Y así Si no está listo Así Quedate con la Andrea Con la Angie Y si consideras que no te le pagueas a la Andrea Y a todas ellas Cuidando a ellas Agarrá la cocina Vijo Vuela Chuga Hasta la One Pulmon Te está ganando Hasta la One Pulmon Ajá Ya queda la llave de mochita Si Chuga Mira ve Al principio Cuando corrías conmigo Esta misma ganaba Y todo Y hoy si ha bajado Bastante Como siempre Yo así me intenté Para llevarme A tercer Segundo lugar Pero Cuando inicié Con tiempo Y si hoy Y si hoy Fara la competencia ¿Crees que? ¿Crees que llegas a primer lugar? ¿Crees que llegas a primer lugar? Así como anda El rumbo Dentro de mí Dentro de mí Ay Chuga Un suero necesita Chuga Ayer te voy a poner suero Ya es el oculto a la cama Congilo Ayer te voy a poner el suero Hasta suero se van a poner Ay pobrecito el niño Cuida el niño No Es mentira Chuga Dimele más Don Pei que no diga nada Que hasta si fregado No van a hacer la competencia Como refresco No va a hacer Yo te me pido Que no van a tomar Y ni penada La fleba Viejo Que corra la parmilla Por así ¿Por qué Don Pei? Para que le dé vergüenza Mira Don Pei Con los ojos vendados Creo que le gana todavía Este niño Hasta con una pata puta hermano Le seguro que me puedo amarrar Este pie Mire y lo dejo perdido Vuela Chuga No me va a guardar Mira Don Pei descalzo anda Y vos con zapatos Y así le ganas Ahora llamemos la versión femenina De esto Venía Andrea Casey Venga venga No la Angie Sabemos que es por gusto Sí la Angie Pero Andrea Casey ¿Qué está pasando con ustedes? Que venga En estos tiempos La Casey Ni a su lado Casey ¿Cuántos años tenés Casey? Diecinueve Porque ya mañana Lo cumplió pasado Diecinueve años A la mitad de tu vida Un tercio de tu vida Igual que a mí Yo tengo dieciocho También La mejor etapa Donde uno tiene toda la fuerza Vitalidad A la primera puerta A mí sí me dejaba perdido